Bienvenidos a mi Valle Valiente. Hoy hemos venido a Pacaipampa a visitar NIH Soluciones. Aquí encontrarás la mejor atención a cargo del señor Marco. Hola, mi nombre es Marco Antonio Echeverría y me dedico a lo que es reparación de celulares y tablets. Trabajé hace dos años en un local en Huánuco. Después de eso me fui a trabajar a Ajo. Estuve ahí con un amigo trabajando a medio de ocho años. A raíz de la pandemia ya me vine aquí a mi casa, a Loaio. Decidí emprender nuevamente solo y estoy ahora acá trabajando. Yo vivo acá con mi hermano, con mi mamá. Y mi mamá también se dedica al comercio, sale a vender los chupetes y así generamos el ingreso para mantener nuestro hogar. NIH Reparación de Celulares. Estamos ubicados en Cacería de Pacaipampa a cinco minutos de la entrada del Valle. Nuestro horario de atención es de nueve de la mañana a seis de la tarde, de lunes a domingo. De esta manera conocimos la historia de superación del señor Marco. No olviden venir a hacer todas sus reparaciones al Cacería de Pacaipampa aquí en Santa María del Valle. Y que mi historia sea una inspiración para cada uno de ustedes y que todo se pueda en esta vida. Somos tu Municipalidad Distrital de Santa María del Valle. Y con Wilson Palomino avanzamos juntos. Gracias por ver el video. Gracias.